La eficiencia diésel marca el camino. Kia Motors, toda la tecnología de una de las más grandes e innovadoras empresas automotrices del mundo. Una poderosa combinación de eficiencia y poder. Kia Motors, excelente rendimiento, economía y funcionalidad. Sobresaliente desempeño en todos sus modelos de carga y trabajo. Kia Motors, eficiencia y poder. Representante oficial en Chile, Diasa.